A este paso y a mejor denos la copa la selección mexicana de fútbol cuenta con una de sus mejores armas para enfrentar a los coreanos y no se trata del Chucky, el Chicharito, Osorio o la Scorch, sino de la maldición de la playera del Cruz Azul. En este caso, la maldición parece sumar otra víctima más, teniendo a los inocentes coreanos en la mira, ya que comienzan a circular en las redes sociales fotos de algunos de sus habitantes posando con dicha playera. Como el hijo del entrenador de la selección de Corea del Sur, donde unos seguidores de la máquina cementera le regalaron un jersey con el que posó para la foto. También una coreana incauta se puso la playera del conjunto celeste y con ello condenó a su selección a una futura derrota frente al conjunto azteca. Los aficionados mexicanos han sabido cumplir su papel extra chancha y han utilizado la mala fortuna del equipo cementero para repartir playeras del Cruz Azul a cuanto extranjeros se encuentran, aumentando las probabilidades de que la selección mexicana pueda llegar al quinto partido o incluso ganar el campeonato mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!